Sé que yo demasiado bebo, que no tengo un auto nuevo Sé que no me darás tu afecto, pues alguien perfecto no soy Sé que vivo en casa ajena, que en verdad no valgo la pena Que tal vez no sea de tu agrado más enamorado Estoy de tus ojos, de tu boca, hasta del color y olor de tu pelo Tu figura me provoca, porque existes le doy gracias al cielo Aunque no seas para mí Sé que vivo en casa ajena Que en verdad no valgo la pena Que tal vez no sea de tu agrado más enamorado Estoy de tus ojos, de tu boca, hasta del color y olor de tu pelo Tu figura me provoca, porque existes le doy gracias al cielo De tus ojos, de tu boca, hasta del color y olor de tu pelo Tu figura me provoca, porque existes le doy gracias al cielo Aunque no seas para mí ¡Suscríbete! 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 Gracias.